Si quieres un equipazo en FUT21, compra los mejores y más baratos jugadores y monedas de forma segura en U7Bui. Selecciona la cantidad de monedas que deseas comprar y aplica el código DERKI para un 5% de descuento. Selecciona el método de pago seguro que desees y disfruta de tus monedas U7Bui, link en la descripción. Hola chiquinú, no olvides de FIFA 21 y hoy con ustedes en pantalla estamos aquí porque han encontrado la solución más barata, el nuevo SBC de Lucas Moura, Team of the Tournament, jugador de la UEFA Europa League, Team of the Groups, como queráis llamarlo. Así que nada, es un SBC bastante bueno, así que vengo a traer la solución más barata porque me lo habéis pedido muchísimo. Así que nada, vamos con la solución más barata, deciros que tenéis en esta tarjetita que estáis viendo por aquí el vídeo de cómo conseguir a Kingsley Coman del Team of the Groups también totalmente gratis. Así que nada, vamos con este Lucas Moura, dura una semana, tenéis una semana para conseguirlo. Consigue a Lucas Moura del equipo del torneo de la UEFA Europa League, ¿vale? Team of the Tournament de la UEFA Europa League, Lucas Moura, vale, 85 de media, Lucas Rodríguez Moura Silva, 1 metro 74, 4 filigranas, 4 perna mala, todos lo conocemos, ¿vale? Clase, regate rápido, tenemos 94 en ritmo con 97 aceleración, 83 en potencia de tiro, 77 en pase corto, 95 agilidad, 94 equilibrio, 90 regates. Una carta bastante buena, la verdad, todos hemos usado la carta normal de Lucas y nos encanta, de hecho yo la tengo en mi equipo, así que esta carta tiene que ser aún mejor. Así que vamos con la solución más barata, son 3 SBCs, ¿vale? Y deciros que ahora mismo estoy en el FIFA de Next Gen, ¿vale? Estamos jugando ya en Play 5, en la versión mejorada. Así que chicos, esta noche a las 10 de la noche a la española, en el primer link de la descripción que es mi Twitch, estaré en directo. Así que ir siguiéndome por ahí para verme jugar en la Next Gen, hacer los nuevos SBCs, abrir la recompensa de FUT Champions que las vamos a abrir hoy. Así que nada, el primer SBC, Sports, nos pide un jugador del Tottenham, valoración del equipo 84 y química 75, nos dan sobre el Jumbo Premium. Así que vamos a ver la solución más barata que la tengo por aquí. Así que nada, voy a ir diciendo jugador a jugador y va a acabar de ir el precio total. Así que nada, empezamos por la portería. Tenemos a Gulaksi, portero del Leipzig, 85 de media. En el lateral derecho tenemos otro portero, ¿vale? Lo tenemos aquí por química y valoración, tenemos a Hradeki. En el central derecho tenemos a Niklas Sule, jugador del Bayern de Múnich, que nos da el inverde con su compañero de equipo, David Alaba. En el lateral izquierdo tenemos a Reguilón, que aunque no tenga mucho sentido por la química, es el jugador que nos pide del Tottenham. Tenemos que poner unos IOSI, así que ponemos a Reguilón. Por aquí ponemos a Alanguiz, en el mediocampista derecho. En el mediocampista izquierdo ponemos a Axel Witzel, jugador del Borussia. En el medio derecho ponemos a Filip Kostic. En el medio izquierdo ponemos a Guerreiro, lin verde con Witzel. Brandt en el MCO, que es lin verde con Witzel y con Guerreiro. Y en el delante del centro ponemos a Kingsley Coman. Como veis aquí abajo todo completado y el SBC está en torno a las 50.000 monedas, ¿vale? Decimos también que si queréis que os salga más barato, hacer el SBC los días que más barato esté el mercado. Los lunes, los martes, cuando hay recompensas. Y comprar los jugadores en puja. Ahora explicaré esto mejor, así que nada. Segunda plantilla, Brasil. Nos pide un jugador de Brasil mínimo, valoración 85, química 70. Nos dan sobre jugadores Electroprime. Así que vamos a ir poniendo jugador a jugador. Esta no la tengo hecha, ¿vale? Pero bueno, igualmente la última sí que la tengo hecha. El vídeo no se va a hacer muy largo, no os preocupéis. Así que nada, empezamos por un portería con David De Gea, portero español del Manchester United. Todos lo conocemos, ¿vale? Y el jugador que nos pide Brasil lo vamos a poner por aquí. Que va a ser también de la Premier League, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí a Fernandinho. Que nos da por aquí química al ser de la misma liga con este David Silva. Así que lo dejamos por aquí. Y ya tendríamos por ahí un link naranja. Así que vamos a continuar con jugadores de la misma liga. De la Premier League, evidentemente, para conseguir química. Y bueno, también para conseguir valoración ponemos jugadores con más media. Como por ejemplo este Enderson que es caminante, ¿vale? Aunque sea caminante no os preocupéis. No es nada caro porque no se usa. Entonces está muy barato. Así que nada, mientras voy poniendo jugadores os voy comentando lo que iba diciendo. Os recomiendo que compréis el SBC los días que esté más barato el mercado. Ya que dura 7 días podéis permitiros esto. Compradlo los lunas o los martes o los días de recompensas, ¿vale? Y también compradlo en puja, ¿vale? No lo compréis en comprar sniping porque en comprar sniping todo el mundo compra jugadores. Y es como más caros va a salir. Si los compráis en puja os saldrá bastante más barato. Ya que es la forma en la que más barato vais a sacar a los jugadores. Sí que es cierto que tardaréis más en hacerlo. Es más pesado hacer un SBC y comprar tantos jugadores en puja. Pero si queréis ahorrar monedas, que es lo más importante en este juego. Tenéis que hacerlo de esta forma, ¿vale? Lo recomiendo al 100%. Sí que es verdad que os superarán alguna que otra puja. Tendréis que esperar hasta que acaben las pujas y a lo mejor la superan en el último momento. Pero al final os llevaréis una bastante buena económicamente, ¿vale? Así que nada, os saldrá bastante barato si lo hacéis en puja. Así que nada, solo nos quedan dos jugadores. Por aquí ponemos a otro jugador del Ajax, ¿vale? Hemos hecho ahí un híbrido con el Ajax. Ya sabéis que el Ajax tiene jugadores con mucha media bastante baratitos. Así que nada, acabamos con el Ajax. Tagliafico, un saludo barato de Argentina, por cierto. Y para terminar ponemos por aquí a Kasper Schmeichel, ¿vale? El portero de Leicester City, ¿vale? A ver si lo encuentro. Kasper Schmeichel por aquí. Así que nada, con esto tendríamos todo completado. Y como veis aquí abajo, todos los desafíos completados. Juegos de Brasil, mínimo uno, Fernandinho. Valoración 85 está justa. Química 70 también. Así que nada, este SBC estaría en torno a las 110.000 monedas. Más 50.000 del otro, 160.000. Así que vamos con el último, Premier League. Nos pide un jugador de la Premier League, un jugador IF. Valoración 85, Química 65. Nos da un sobre de jugadores oro premium. Así que vamos con el último SBC para conseguir a este Lucas Moura. Como veis, todo completado aquí abajo. Así que voy a ir enseñando jugador a jugador. Empezamos en portería, caminante brasileño de Manchester City. Ederson cuesta unas 40.000 monedas. En el lateral derecho tenemos a Joao Pedro Cancelo. En el central repetimos con Fernandinho. Continuamos en el otro central con Joel Matip, el jugador del Liverpool. En el lateral izquierdo tenemos un IF, que sería Lucas Digne, ¿vale? Medio campista defensivo para Rodri, jugador español del Manchester City. En el medio derecho tenemos a Gareth Bale, ¿vale? Todos lo conocemos. En el medio campista tenemos a Thiago Alcántara, jugador del Liverpool. En el otro medio campista tenemos a Thomas Partey, ¿vale? Jugador del Arsenal. Medio izquierdo para Wilfred Zaha. Y por último en punta tenemos a Raúl Jiménez. Así que nada, como veis aquí abajo todo completado. Y este SBC estaría en torno a 130.000 más 160.000 que llevábamos ya. Serían unas 290-280.000 monedas. Así que nada, chicos. Esta sería la solución más barata. Ponedme en los comentarios si lo habéis hecho qué tal va. Si tenéis cualquier duda ponédmela por ahí respondo a todo. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejad vuestros sub, de suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.